El dólar en grandes problemas, mientras que Bitcoin está agarrando bastante fuerza ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Este 31 de marzo, hoy último día de este mes de marzo Hoy tenemos cierre de mes y ahorita vamos a ver esta grafiquita de cómo se ve Bitcoin en los cierres de meses El día de hoy tenemos un video lleno de información, donde pasamos a ver cómo normalmente lo hacemos algunos indicadores Veremos varias noticias, veremos varias noticias relacionadas también al dólar Y cómo está perdiendo fuerza, cómo está perdiendo poder alrededor del mundo También pasamos a ver los mercados tradicionales, cómo lo están haciendo Y al final veremos Bitcoin desde diferentes ángulos, que realmente no se ha movido mucho Pero sí ha estado haciendo varios movimientos no muy positivos con las altcoins Y hoy tampoco estaremos viendo altcoins, así que espero que les guste este video Primero que nada, como siempre agradeciendo a los más de 100 mil suscriptores del canal Muchas gracias a todos ustedes Si les gusta el contenido, por favor, regálame un like Deja un comentario y comparte este video en alguna red social Pasamos a ver el Crypto Fear and Greed El día de hoy estamos en 63 Continuamos aquí arriba del 60, lo cual es algo positivo El Hashrate de Bitcoin, recordamos, hicimos un nuevo alto histórico hace solo unos días Y ahorita está consolidando como siempre lo hace El día de ayer tuvimos la segunda revisión del GDP Como cerró un poquito más abajo de lo esperado, se esperaba un 2.7%, cerró en 2.6% Entonces no fue un dato muy positivo, sin embargo los mercados, al menos los mercados tradicionales Subieron un poco después de este dato Y hoy tenemos el dato del PCE, dato otra forma de ver la inflación Vamos a ver cómo se da, esto es a las 8.30 horas de Estados Unidos 6.30 horas de México y puede traer volatilidad a los mercados Vamos a ver aquí en las noticias, comenzamos viendo esto como la de dolarización Es inevitable porque otras monedas están haciendo alianzas Otros países están haciendo asociaciones para comenzar a tradear en sus diferentes monedas Por aquí si lo bajamos un poquito, vemos como ahora China y Brasil Están llegando a un acuerdo también para hacer tratos en sus monedas Y a dejar salirse de las monedas del dólar Tenemos que le están llamando el Apex Brasil Y si vamos aquí a ver más abajo, vamos a ver más cosas que hemos estado viendo en estos últimos días Como Arabia Saudita también está haciendo asociaciones con China Y muchas otras cosas que hemos estado viendo Que esto le va a seguir restando y restando fuerza al dólar básicamente Por aquí vemos como Elon Musk está diciendo Es que el problema es que Estados Unidos ahora sí que se mancha con las naciones Poniéndole muchas sanciones, incluso poniéndolos en listas negras y todo ese tipo de cosas Que hace que la gente, que los países empiecen ya a no querer el dólar Y empiecen a buscar alternativas Entonces ahorita que empieza a haber alternativas A lo mejor no es que sean mejores alternativas o peores alternativas Pero son alternativas Y al estar ya tan asqueado digamos Del sistema económico o de cómo lo está manejando Estados Unidos con el dólar Pues muy seguramente van a empezar a agarrar otros bandos Y eso al final de cuentas le termina quitando poder al dólar Vamos aquí como el BRICS La inclusión de Arabia Saudita y de Argentina Va a cambiar la geopolítica tradicional Ya que habíamos estado viendo como Rusia, China estaban haciendo estas asociaciones India también está metido ahí Sudáfrica, ahora Brasil también están yendo por Argentina Invitando a Argentina Entonces vemos como se empieza a hacer algo ya más global, más grande Y puede traer implicaciones muy fuertes contra el dólar Por otro lado pues vamos a ver esto Michael Burry que había dicho vendan ¿Se acuerdan de esto? El 31 de enero Estaba muy seguro y diciendo Hay que vender, hay que salirnos de los mercados Hay que vender, hay que salirnos de Bitcoin Ahora acaba de salir hace unas horas A decir estaba equivocado el decir que vendieran Y yo creo mucho de lo que está diciendo que estaba equivocado Es también por este problema Por este problema que está presentando en el dólar Importante este tweet Que ahora el mismo Michael Burry salga a decir Estaba equivocado en decir que vendiéramos Pasamos a ver más noticias ahora sobre Bitcoin En donde aquí este video sobre Costa Rica Dice taxis, restaurantes y algunos mercados incluso Todos aceptan Bitcoin acá en Costa Rica Por otro lado también en Brocali, Philippines Dice Bitcoin también se acepta aquí en muchos diferentes lugares Pues vamos a ver esta gráfica de Bitcoin En donde nos dice aquí Bitcoin Archive Que cuando el Bitcoin, el RSI en velas mensuales Se va arriba del 50 Dice ya nunca en la historia de Bitcoin hemos visto después Que Bitcoin haga un bajo más bajo Entonces pues vamos a ver si esta ocasión es igual Aunque ahorita vamos a ver la gráfica Y yo no lo estoy viendo todavía arriba del 50% En la Eurozona el CPI se sube a un all time high de 5.7% Year over year en marzo Entonces pues no muy buenos datos Y por otro lado vemos aquí investigaciones que hay contra BitBinance De momento está la CFTC, la SEC y también estas otras dos instituciones El DOJ y el IRS Todos están investigando a Binance En cuanto a encuestas amigos Pasé o puse esta encuesta hace 22 horas Todavía preguntaba aquí seguimos en mercado bajista Y el 67% dice que todavía seguimos en mercado bajista Y que todavía falta Después preguntaba si vamos a romper la media móvil de 200 semanas Los 25.500 el 68% dice que si La vamos a romper y nos vamos más para abajo Entonces pues hay que sacar ahí las conclusiones Amigos si les gusta hacer trading Tanto shorts como longs Operar Bitcoin Tratar de ganarle a Bitcoin al mercado Cuando está subiendo y cuando está bajando Los invito a que pasen a ver el exchange de Zumex El link está abajo en la descripción Para que aproveches todas estas subidas y bajadas Obviamente con su precaución Ya que operar con apalancamiento Siempre va a ser peligroso Entonces hay la invitación para que pasen a ver Zumex Pasamos a ver los mercados tradicionales Primero comenzamos viendo ZP500 Ver las diarias Vemos como antier había subido Había roto este nivel Fibonacci Ayer continuó subiendo Hoy está un poquito indeciso Esperando yo creo que el dato de inflación Que veíamos ahorita el PCE Y vemos que se está acercando a este alto anterior O a este punto anterior a este pico Para ver si lo termina rompiendo Y abre las puertas hacia los 4154 puntos O si tiene un rechazo para ir a buscar Nuevamente probar los 4000 puntos Pero de momento se está viendo bien este movimiento Otra vez vamos a esperar a ver Que pasa con el dato del PCE Dow Jones también está rompiendo el 50% Fibo Lo cual es algo positivo Y vamos a ver si se dirige a probar el triángulo nuevamente Vemos que se quedó un poquito corto De el target que teníamos aquí del triángulo Se quedó un poquito por corto Y también se quedó corto de probar su línea tendencia La cual rompió por allá en noviembre del año pasado Ahorita parecía como que lo venía a probar Para ver si le daba soporte Se quedó un poco corto de ambos casos Y pues ahí va empezando a subir O ahí va subiendo Si es buen dato el dato del PCE Entonces podríamos pensar que los mercados Continúan su camino hacia arriba Pero si es un mal dato Podría venirse un rechazo un poquito agresivo Nasdaq también empujando un poquito hacia arriba Vemos aquí que sigue dentro de este canal Que habíamos dibujado O esa bandera que habíamos dibujado China tratando de salirse el A50 De este área de soporte y resistencia De este rectángulo Vamos a ver si lo logra hacer así Para que continúe su camino Vemos aquí como empieza una tendencia alcista Aquí viene No está rompiendo el bajo anterior Lo cual es algo positivo Y eso le podría abrir las puertas Para después ir a buscar un alto más alto Vamos a ver si así sucede Tras que el dólar También reflejando aquí en las gráficas Que está perdiendo fuerza Y vemos como después de este intento Es rechazado de este nivel Que habíamos dibujado por aquí Y empieza a caer Ahorita otra vez probando este nivel FIBO Y lo que decíamos Si pierde este nivel FIBO Se puede dirigir después a probar nuevamente El 100 Los 100 puntos El 78.6% FIBO Si lo prueba una segunda vez Las probabilidades son mayores A que lo rompa Y se vaya hasta el Golden Pocket Por ahí a los 98 puntos Vamos a pasar a ver Bitcoin amigos Primero vamos a comenzar En velas mensuales Y antes de eso Primero les muestro aquí la grafiquita Hace varios meses que no se las mostraba En donde vemos como cerramos el año pasado Con un menos 8.91% En donde vemos aquí como el promedio del mes a mes Cerramos en menos 1 Cerramos en un menos 8.91% Muy similar a este año El 2018 que también fue año de mercado bajista Menos 8 también por ciento Y este año que también fue año bajista El 2014 Menos 5 Entonces vemos que hay más o menos en promedio Ahorita lo que va este año Enero un 40% Febrero está Aquí tengo un error Cerró en 0.07% Febrero prácticamente no se movió Y marzo si cerrara A donde está el precio ahorita 20.4% Y tenemos ahora un abril Que la mayoría de los abrils Han sido alcistas Han sido positivos Tenemos 11% en promedio Hacia arriba Y la media en 5.15% Entonces vamos a ver Esperemos que abril Se comporte De esa forma Vamos a ver aquí Bitcoin En velas mensuales Precisamente En donde de momento Está el precio Bitcoin En 27.975 Vamos a ver El día de hoy cierra esta vela Nos quedan 12 horas Para ver si cerramos arriba De los 28.000 O abajito de los 28.000 Tenemos el estocástico Que lo hemos estado platicando Ya desde hace Este un par de meses Como se estaba poniendo Al cista Está cruzando aquí Este nivel Lo cual es algo positivo El RCI Lo que les decía ahorita Aquí yo lo estoy viendo Vamos a ver en donde está Bueno si está arribita El 50 50.31 Vamos a ver Si cierra arriba del 50 Para lo que decía ahí Bitcoin Archive Que nunca hemos bajado O nunca hemos hecho Después de que El RCI De Bitcoin En velas mensuales Se va arriba del 50 Ya después de eso Nunca hemos regresado A tener una caída Y hacer un bajo Más bajo Y podríamos decir De acuerdo a Bitcoin Archive Que esta sería Una puerta A cambio O a un switch De mercado bajista A mercado alcista Ahorita en el momento Se ve bastante bien También la nube roja Vemos como La está tratando Ahorita de cambiar A verde Y sería muy bueno Sería bastante positivo Que cerramos arriba De la nube verde Y el próximo mes Por supuesto Todo todo abril Que también Aunque no tenga Mucha explosividad Que a lo mejor Se queda un poquito Más tranquilo Pero que cierre Arriba de la nube verde Sería bastante positivo Ahora pues vamos a ver Bitcoin aquí En velas de 4 horas En donde tenemos Este Fibo Básicamente este punto alto Este punto bajo Vemos como vino Atravesó Este alto que había hecho Y está batallando aquí Para superar Esta primera extensión En una ocasión En dos ocasiones Y pues ahí sigue Batallando Y sigue luchando Bitcoin Todavía con la nube verde Aunque está Adentro de la nube Y cuando se mete En la nube La nube empieza A ponerse multicolor De verde a rojito Entonces esperemos Que no pierda la nube Aquí el soporte Que tiene este IME En velas de 4 horas Y la nube Está en los 27,656 Entonces si llega A perder Bitcoin En ese nivel Si empieza a cerrar Bitcoin Velas abajo De ese nivel Podríamos pensar Que las probabilidades De que continúa Aquí la caída A probar primero Los 26,500 Que fue los bajos anteriores Y después incluso Los 25,700 25,500 Se empezarían A incrementar Y pues sería mejor Que se espere Al cierre de mes Que cerramos el mes Arriba de los 28,000 dólares Se vería bastante bien Ese mes Después sí que haga A lo mejor esa corrección Que vaya a probar Los niveles Que hemos estado Platicando En el canal Y ojalá Ojalá Esperemos que encuentre Soporte Aquí el indicador De CPR mensual Que a partir de mañana O de hoy Al cierre de la vela Mensual Vamos a ver aquí Cambio en estos niveles Y pues van a subir Los niveles Los niveles centrales Muy seguramente Estos que estaban Muy 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 angustos Muy seguramente Ahora se van a ampliar Y se van a ir Hacia arriba Y todos los niveles Van a empujar Hacia arriba Lo cual es algo bueno Y nos habla también De una tendencia Alcista De momento Vemos cómo fue A probar este nivel Y pues prácticamente Ha estado jugando Entre estos dos niveles Pues ya desde Vamos a decir El 19 de marzo Llevamos más de 10 días En ese tramo Un poquito lateral Y en velas de 5 días Y en velas de 5 días Hoy también cerramos Esta vela de 5 días Faltan 12 horas Prácticamente En donde necesitamos Cerrar arriba De los 26 mil dólares Para cerrar una Tercer vela Por encima Del Goshen Channel Lo cual es algo positivo Y también recordamos Este resistencia fuerte Que tenemos arriba Entre los 29 mil Y los 32 mil 700 dólares Y vemos en velas Semanales También aquí Como la media móvil De 200 semanas Sigue estando aquí Por los 25 mil 500 25 mil 600 Esta si se mantiene El precio acá arriba Va a ir subiendo Poco a poquito Aquí también tenemos Reflejada la resistencia Fuerte que tenemos Encima Y el soporte fuerte Que tenemos por abajo Entonces podemos pensar Que tal vez Se mantenga incluso Lateral Bitcoin Aquí entre esta área Arriba de la media móvil De 200 Y abajo De esta resistencia Y vamos a ver Que termina rompiendo Primero Amigos los invito A que pasen a la página Buscando Cripto Dinero En donde pueden encontrar Mucha información Aquí en los menús También en los botones Y los invito A que pasen a ver Los paquetes premium Tenemos paquetes Para nuevos Para principiantes Para medios O avanzados Y para todos Este que incluye Todos los cursos Más aparte Acceso a la comunidad VIP Y a los zooms grupales Y también los invito A el Traders Life Que todavía nos queda Un NFT Nos queda este NFT Pueden pasar a revisarlo Pueden ver el proyecto Se van aquí a la página Le pican aquí En este botecito De Traders Life Aquí van a ver Toda esta información Los NFTs Que ya se han vendido Y todavía queda este NFT Disponible Para que pasen por él Pues eso es todo por hoy amigos Espero que les haya gustado Y servido este video Les mando un fuerte Muy fuerte abrazo Y si Dios lo permite Nos vemos el domingo Bye bye